Y hoy hablamos de un plan de convivencia, pero una convivencia muy especial, convivencia intercultural, se llama el proyecto del que vamos a hablar, y es un poco aquello de, tengo un plan para el domingo que viene, pues comida familiar, pero una comida a la que, ese término de familiar, desde Visi Laguna, desde la asociación que hoy nos visita y el proyecto del que vamos a hablar, lo quieren ampliar un poco el término y abarcar más gente en ese espectro, y estamos con Virginia Cid, muy buenas, que eres precisamente coordinadora de este proyecto, que desde CEA de Euskadi, está, bueno, CEA de Euskadi, Comisión de Ayuda al Refugiado en Euskadi, habéis puesto en marcha un año más, Visi Laguna Caraba, en este caso. Eso es, este es el tercer año que se hace en los municipios de Araba, en Gasteiz ya llevábamos más de cinco años haciéndolo, pero bueno, hace tres años decidimos que también hay que promocionar la convivencia intercultural en los pueblos de Araba, porque cada vez son más las vecinas de un origen cultural diverso que residen entre nosotras, y bueno, y por ello vimos importante expandir Visi Laguna Caraba por toda Araba, como su nombre dice. Y lo que dices, eso es un plan para, bueno, para abrir las puertas de nuestras casas, pero metafóricamente también para abrir nuestras mentes y derribar muchos muros que nos ponemos frente a la gente diferente, aunque diferentes somos todos, depende para quien lo vea, cada uno es diferente de otro, obviamente, y en este programa lo que se pretende es unir culturas y pues en Euskadi ya se sabe, pues en torno a una mesa, ¿no? Qué mejor que compartir una comida, ¿no? Este es el plan. Sí, creemos que lo más fácil para conocernos es alrededor de una mesa, como se hace en las sociedades, ¿no? Como dice esta cultura aquí. Entonces, bueno, Visi Laguna que es para las personas que quieren conocer a sus vecinos y vecinas, que son de un origen culturalmente diverso y no encuentran espacios o no encuentran el momento, pues nosotras lo que hacemos es facilitar estos espacios de encuentro y poner en contacto a familias que se quieran conocer y que a partir de ahí, pues, quieran crear un vínculo de amistad o quieran seguir conociéndose, ¿no? Para esos momentos que igual la gente no puede encontrar, pues lo facilita. Es lo que propone Visi Laguna, que es darle esa oportunidad de establecer contactos entre gente de culturas diferentes, con costumbres diferentes, compartirlas en torno a una mesa y que, bueno, pues que ya que han encontrado en Gasteiz o en una parte de Araba su hogar, bueno, pues contarlo, ¿no? En común con otra gente que hace como de acogedora, porque para este proyecto de Visi Laguna, bueno, pues digamos que hay dos patas, ¿no? Los que acogen, los vecinos y vecinas que ponen su casa o su choco para esa comida y los migrantes, la gente que se apunta a acudir, aparte de una persona dinamizadora que creo que acompaña, ¿no? En la reunión y en la comida. Sí, eso es, hay tres formas de apuntarse, como tú dices, es familia, pues eso, la acogedora, la anfitriona, que, bueno, puede ser familia local, por decirlo de alguna forma, o también puede ser familia, ¿no? Migrada que ha venido aquí. Sí, y decimos familia, pero puede ser grupo de personas, decimos familia por, no sé, un término que engloba muy bien algo en común, tener ganas de juntarse y de celebrar algo y de comer, pero bueno, puede ser un grupo de personas que se apuntan como acogedoras, por ejemplo. Sí, bueno, hablamos de familia como su término más amplio, ¿no? Como tú dices, familia, cuadrilla, compañeras de piso, pues tenemos también grupos de tiempo libre con chicas y chicas, las jóvenes, bueno, pues en todo su diversidad, ¿no? Entonces, sí, hay tres formas para apuntarse, que es anfitriona, que ponemos la casa, nuestro choco, incluso, bueno, hay comedores de castolas, hay bagastetes, bueno, hay muchos sitios que acogen. Y luego, como familia invitada, ¿no? Que nosotras vamos a esos espacios y luego, como tú decías, la tercera pata también importante en Missilagona, que es la persona dinamizadora, que es un poco la que ayuda a poner en contacto a las dos familias, las que les dice a una hora, las que igual es la que, por si hay algunas comidas que por dificultad de idioma, por ejemplo, fueran un poco más difíciles, ¿no? Claro, un poco de puente lingüístico, ¿no? Eso es. Un productor o, bueno, pues eso, ayudar un poco a las labores de entendimiento. Para verlo con ejemplos, quizá extraemos un par de vídeos de vuestra página web, que hemos visto ejemplos de personas que ya han acogido o personas que han sido acogidas para esa comida y que llevan tiempo en Vitoria, en Euskadi, en cualquier caso, y que quieren compartir cuál ha sido su experiencia para animar a la gente que todavía tiene tiempo porque hoy 31 se cierra el plazo para apuntarse. Así que vamos a escuchar algunos de esos testimonios y seguimos hablando del proyecto de Bici Laguna Caraba. Hola, soy Imana, vivo en Amurrio hace 10 años casi, vivo con mis hijos, mi marido. Soy Jorrilla, de Sahara Occidental y llevo aquí en Agora en 11 años. Pues yo soy Alberto y soy de Amurrio. Desde hace más o menos año y medio participo en el grupo antirumores del pueblo. Y, bueno, siempre me ha parecido que es bastante difícil relacionarse con toda la gente migrante. Entonces, Bici Laguna, que me pareció una muy buena forma de romper el hielo, ¿no?, de abrir las puertas de tu casa e invitar a la gente. Para conocer a la gente, conocer a otros países. Cada país tiene cultura para mezclar, saber las culturas de los países. Creo que eso es muy importante hoy en día para romper con toda esa rumorología que tanto daño está haciendo. Y animo a toda la gente que participe en la comida del 11 de noviembre para que la gente conozca de nuestras culturas y la cultura de vosotros. Y entre el cambio de todas las comidas de todas las culturas y de todo el mundo. Y en el caso de este 2018, la cita es el próximo domingo, 11 de noviembre. Bueno, en parte del territorio, porque hay otra parte que se reserva para más adelante, porque coincide con otra feria, ¿no?, cuéntanos. Pero en general es la cita para el 11 de noviembre, Victoria. Sí, es la próxima semana, el próximo domingo. Además, no es por gusto, sino porque ese mismo día se hace en muchos sitios, ¿no?, a nivel internacional. Bueno, aquí también se hace en Bilbao, en Getchen, en Hernán, en Guipuzca. Bueno, otras compañeras lo llevan en esos territorios. Entonces, también creemos que es lo bonito y simbólico que ese mismo día mucha gente estemos abriendo las puertas de nuestra casa, como decías tú, las puertas de nuestra mente, a la vez y a la misma hora. Viviendo toda esa experiencia, ¿no?, para luego, además, hoy en día, además, por redes o por cualquier ámbito, compartirlo, ¿no?, y haber vivido ese día todos, pues, a una, ¿no?, con ese mensaje de abrir las puertas a la gente que en su momento lo ha necesitado más, que ahora quizá ya están establecidos, pero que eso no implica que, pues, no echen de menos sus raíces y que siempre echarles una mano, ¿no?, y compartir con ellos y enriquecernos también de esas culturas, pues, viene bien. Entonces, ese día lo establecéis como oficial en muchas partes, el 11 de noviembre. Eso es, cada año cambia, no siempre es el 11 de noviembre, pero, bueno, como... Es el domingo, en este caso. Eso es, nos ponemos de acuerdo todo el mundo que lo organizamos y lo hacemos esa fecha. Como decías antes, en Mendialdea, en Campezoma, Estudio y Peña Cerrada, se hace el 18 de noviembre, porque coincide con otro evento importante del territorio. Entonces, bueno, para poder participar en ambas cosas lo hemos atrasado, pero, por lo demás, en todos los demás municipios se hace el 11. Y, como tú decías, es un gesto también para crear una... A veces, cuando hay vecinos y vecinas que llegan a nuestro territorio, lo que les falta muchas veces es una red de apoyo, una red social, una red de ocio, que muchas veces es importante y que a veces se nos olvida. Entonces, pues, bueno, para acabar un poco con esa soledad que a veces sentimos al llegar a sitios nuevos. Claro, que llegan, quizá, y con mucha suerte encuentran un trabajo, un lugar donde establecerse, pero, claro, falta esa gran parte importante de la vida, que es de donde desarrollar luego tu tiempo libre, qué hacer, no solo trabajar, en el mejor de los casos, e ir a casa o a donde viven. Así que está bien este tipo de iniciativas para compartir y pasar un domingo en compañía. Bueno, el lema de este año, no te dejes enredar, va un poco por ese tema de enredar, que a veces nos enredamos en palavería, en rumores que no son ni del todo ni de nada ciertos, y nos dejamos enredar y, bueno, al final no nos deja ver la realidad de que tenemos en frente a una persona, pues, normal y corriente, igual que nosotros, con sus características y con su cultura, pero enriquecedora en cualquier caso. Sí, eso, lo que el lema es no te dejes enredar por los rumores xenófobos, apostar por una convivencia plena, porque creemos que a veces los rumores lo que hacen es poner los muros y no conocernos, lo que hacemos es repetir a veces algunas frases que hemos oído, que no sabemos si son brazos o no, pero las repetimos, y que eso luego lleva a estereotipar a muchos colectivos, el enfocar, el establecer un estereotipo a un colectivo determinante, pues lo que hace es dar rinda suelta a los rumores y poner muros, y entonces creemos que para acabar con ellos lo importante es conocerse y hablar desde dentro y tras la empatía y la parte emocional del ser humano. De hecho, en Euskadi además lo sabemos muy bien, lo que es coloquialmente que te metan a todos en el mismo saco o que se junte a un colectivo y que se le achaque de lo mismo cuando cada persona es individual y tiene sus peculiaridades y hay que conocerse y vosotros animáis a atreverse a acoger en casa o en un choco o en un lugar de acogida en el que se pueda establecer una comida familias con un origen que quizá no conocemos, pero que pueden enriquecernos, como decimos. Hablando de datos, por ejemplo, los del año pasado, que creo que ahora que se acaba hoy el plazo estáis rondando más o menos números parecidos, el año pasado 93 casas o chocos o como dices, lugares, reunían a unas 1.035 personas de 44 nacionalidades diferentes, o sea, aquello, la Torre de Babel dispersa por Gasteiz y más o menos, como decimos, este año os movéis en los mismos números de la gente que se ha ido apuntando. Sí, eso es, como dices, hoy se acaba el plazo, entonces aún no hemos hecho números, pero bueno, en sí andamos de números parecidos, en Gasteiz, ciudad, hay muchísima gente apuntada y en los demás pueblos también hay un montón de familias que se han apuntado, entonces bueno, pues contentas de que el número se mantenga y que aún haya gente ilusionada con el proyecto y que se anime a participar. Y además, como decías, y entreveíamos en el discurso, este año las cuadrillas de Ayala, Campezo, Montaña de la Besa y Llanada de la Besa se suman a esta iniciativa, con lo cual supongo que es positivo ampliar miras y en este caso espacios y abrirlo al territorio a la vez. Sí, sí, o sea, creemos que es muy importante, a veces siempre focalizamos todas las actividades en Gasteiz como ciudad, pero a veces nos olvidamos de los municipios, entonces nosotros lo que queríamos es englobar toda Araba, también en Río Jalavesa también va a participar Ollón, también como novedad de este año, porque el año pasado no participó, entonces este año es una novedad, y bueno, porque creemos que lo que decía con anterioridad, en los municipios pequeños también vienen vecinas y vecinos nuevos, los que hay que acoger y hay que conocer. Creo que hay dos ejemplos de esa zona que hemos mencionado, Dori y Rosa, que ya supongo que actuaron de acogedoras, no sé si repiten o animan en cualquier caso a apuntarse a la experiencia. Sí, Dori y Rosa llevan el tercer año ya este, que participan, ellas participan en la Casa de Cultura del municipio, y bueno, siempre son unas animadoras al pueblo para participar, entonces este año han querido mandar un mensaje a sus vecinos y vecinas del municipio. Vamos a escuchar ese mensaje de Dori y Rosa. Buenas, soy Rosa, yo he estado trabajando durante bastantes años aquí en una entidad bancaria. Hola, soy Dori, soy enfermera aquí en Campezo y de los pueblos del Valle de Arana, llevo 39 años, y sí que últimamente hay mucho movimiento de personas que vienen de fuera, de distintas culturas, que por nosotros pasan todos y todas, y niños y mayores. Estuve fuera unos años y noté un cambio terrible en la constitución del pueblo. Había venido mucha gente de fuera, tanto de otros países como dentro del propio País Vasco, y me di cuenta que perdía el conocimiento y el contacto con gente. Entonces, bueno, siempre he tenido un poco ese interés por conocer un poco a los demás, por conocer las culturas de los demás, el intentar poder entender lo que nosotros sentimos, transmitirlo y lo que ellos sienten poder entenderlo. Entonces, eso me motivó un poco a meterme en todo este proyecto de Bici en la Cuna. Porque es que la comida aquí lo celebramos todo comiendo, es que es un momento importantísimo para quitar un poco esos estereotipos, juntarte al lado de otra persona que podemos comer de lo mismo y que aún no respetando sus gustos, el hablar no solo de trabajo, sino un poco de sus preocupaciones. Y desde luego, animo a todo el mundo, hemos estado en las dos comidas que ha habido aquí, cada año ha venido más gente y creo que el ambiente y la conexión ha sido buena. Debería seguir un poquito más fuera de las comidas. Nos quedamos con estos mensajes que estamos escuchando de las vecinas que mencionábamos, de Dori y Rosa. No sé si durante los años que lleváis con la iniciativa ha habido cambio, ha habido gente que ha sido acogedora y luego ha sido acogida y viceversa. Sí, hemos tenido muchos cambios. Hay mucha gente que, como decías, al principio acogía y al siguiente año ha decidido darle la vuelta e ir de invitada. Hay muchas veces que han participado dos familias ese año de anfitriona e invitada y al año siguiente han decidido juntarse ellas e invitar a otra familia, haciendo como con tres familias. Bueno, viceversa cada día es más. Así que se va creando una familia, casi vicefamilia lo vais a tener que denominar. Y por ahí va con una iniciativa también que ponéis en marcha, que es una reunión post-proyecto después de este 11 de noviembre o 18 en el caso de Campezo y de esta zona. Aparte de ese día, ¿queréis que luego el sábado 1 de diciembre nos volváis a juntar todos aquí en el Jesús Ibáñez de Matauco, creo, en Egoalde? Sí, eso es. Para compartir la experiencia, pero ya todos, ¿no? Y esa red que se va a establecer ese día virtual, pues poder ponerla en común. Claro, sí, al final lo que creemos es que animar a la gente que ha participado en sus casas, a sentir que no han sido las únicas, porque cada uno se mete en su casa con su familia, que es lo más cotidiano, lo más íntimo que tenemos y es lo que abrimos, pero creemos también que es importante crear esa visión global de que hemos sido mucha gente, que hemos participado y que apostamos por una convivencia, ¿no?, una convivencia cultural, ¿no?, intercultural. Entonces, el 1 de diciembre invitamos a todas las personas que han participado, que vengan de cada municipio del pueblo y nos juntamos ahí en el Teatro de Egoalde, en el que pondremos fotos de todas las familias que han participado, con un vídeo de experiencia de todo lo que ha sido, pues hablamos muchas veces de testimonios, de que así y de que no, y bueno, ponernos caras y sentirnos parte de algo, ¿no? Y ponen en común esas experiencias que en muchas ocasiones habrán coincidido, habrá habido cosas que ocurren, bueno, pues choques culturales, no tienen por qué ser negativos, pero que digas, ah, pues a mí me ocurrió lo mismo, porque aquí no se dice así, se dice de otra manera, infinidad de cosas, y en cuanto a la comida también, que pueden surgir mil y una historias, porque claro, no es lo mismo la cultura gastronómica de aquí que de la de diferentes países de donde van a participar la gente que estamos viendo. Este proyecto está marcado dentro de, bueno, CEAR, la comisión que antes mencionábamos de ayuda al refugiado, aquí en Euskadi en concreto, que ya estáis, ya casi 20 años, desde 1996 más o menos, estáis trabajando, en este caso buscando esta convivencia entre culturas para ir rompiendo esos rumores xenófobos y eliminarlos, pero CEAR sigue trabajando en más proyectos, siempre con el fin de acoger a los refugiados, que tristemente sigue habiendo cada vez más, y necesitan un lugar donde acudir y donde sentirse acogidos. Sí, al final CEAR tiene como dos partes de intervención, de ámbito de trabajar, una parte es el ámbito de intervención, como decía, que es la parte en la que acogemos a personas solicitantes de asilo, personas refugiadas en los pisos que tenemos, y les damos todas las clases de castellano, el servicio de asesoramiento jurídico, en un momento inicial, cuando ya por fin han sido acogidos, que no es tan fácil como... No, eso es cuando entran en programa, pues también tenemos una persona, una psicóloga que también atiende a las personas que lo solicitan, tenemos esa parte, y luego tenemos la parte de incidencia política, que es un poco en la que entraría a visitar una caraba, que lo que hacemos es proyectos de convivencia y proyectos de denuncia política, de la situación de las personas refugiadas y personas migradas que viven aquí. Trabajo importante, por el que desde hace años ya vais recibiendo, de hecho, premios. En 2013 recibía CEA de Euskadi el premio Gene Casan de Derechos Humanos, precisamente por eso, por la larga trayectoria en la defensa de las personas refugiadas y migrantes. También el premio Fundación Sabino Arana más tarde, en 2015, y hace poquito, creo, el premio Chema Fínez a la promoción de la justicia, que lo recogía el presidente Javier Galapasoro. Bueno, pues reconocimientos que, bueno, me imagino que suponen por lo menos una palmadita en la espalda para seguir trabajando en la labor tan necesaria que hacéis. Sí, bueno, estamos muy contentos y contentas de estos reconocimientos. Como tú decías, nuestro objetivo es la defensa de los derechos de las personas refugiadas, las habitantes de asilo y las personas migradas que hay aquí. Entonces, bueno, recibir estos reconocimientos de una forma exterior, porque nosotras nos apoyamos y creemos en nuestra labor, pero que esto se nos lo conozca exteriormente nos da un impulso y nos da más ganas de trabajar. Estamos en los momentos que esta lucha, muchas veces la lucha contra el racismo en este momento es bastante incansable. Bueno, estamos oyendo discursos que nos hacen dificultar nuestra labor. Sí, que parece que damos pasos hacia atrás en la sociedad, en determinadas sociedades y en determinados discursos que mencionas, pero afortunadamente sí que hay gente que sigue trabajando para lo que se estaba logrando poco a poco y en lo que queda todavía por trabajar, como es el tema de los refugiados que mencionábamos. Sí, bueno, y Vislagona, que es un claro ejemplo de que hay muchísima gente que apuesta por ello y que ponen el hombro, la casa y abren sus puertas para coger en este caso. Pues con un vídeo del proyecto del que hemos hablado, de Vislagona Caraba, de este año nos vamos a despedir para que la gente siga conociéndolo de cerca y bueno, aunque ya van un poco tarde para apuntarse porque les quedan horas escasas, si lo están viendo hoy 31 de octubre, si están viendo la repetición ya, tendrán que quedarse con la copla y apuntarse ya para el año que viene. Pues muchas gracias Virginia Cid por habernoslo contado, por haber compartido este proyecto con nosotros, con toda la gente que está viendo VTV y nada, nos seguimos viendo y sabemos de vuestros proyectos, que seguro que no paráis durante lo que queda de año aún. Pues muchas gracias a vosotros. Y lo dicho, les dejamos con este resumen un vídeo preparado para esta edición 2018 de Vislagona Caraba. Rumores que nos enredan y confunden. Nos ahogamos en ellos. Se ahogan miles en el Mediterráneo. ¡Miega al diferente! Nos gritan. Miedo, miedo y más miedo. Corren como la pólvora. Corazan los hospitales. Es hora de parar. ¡Coño! No. 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 Gracias por ver el video.